Nuevamente, por un o dos, música Como ya eres mamita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Hoy se fue el amor, si es mañana volverá No debes sufrir más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Chiquita, te pido que ya no llores Si supieras que eso me hace tanto daño Como ya eres mamita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Hoy se fue el amor Hoy se fue el amor, si es mañana volverá No debes sufrir más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor